¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a estar abriendo juntos las muñequitas LL All-Star Sports. ¡Acompáñanos a ver este video! Chicos, vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a estar abriendo la serie de las muñequitas All-Star Sports. Y creo que, si no estoy mal, es la serie 6. Es la Winter Sports y vamos a ver cómo es la bolita. Aquí tenemos nuestra muñequita y el cierre es una medallita. Y aquí tenemos que estas bolitas traen 8 sorpresitas. Mensaje secreto, la medalla como siempre de la serie All-Stars, una botellita, unas gafas o accesorio, otro accesorio, la ropita, los zapatitos y nuestra muñequita. Los acerco un poquito y vamos a comenzar. Chicos, vamos a comenzar abriendo esta bolita que es la primera. Este día tenemos 6 bolitas y vamos a ver cómo son estas nuevas bolitas de la serie All-Stars de deportes. Vimos que ya salió una, esta es la de diciembre, digamos, la de el invierno. Pero vimos que ya salió otra serie más que es de básquetbol y están preciosas las muñecas, chicos. Después vamos a hacer un video de ellas para que las conozcan. Están súper bonitas, llenas de detalles y de brillitos. Si ustedes quieren ver ese video, denle manita hacia arriba. Y aquí tenemos, es mi mensaje secreto, es bola de nieve y conejito, conejito de nieve. Ok, vamos con la siguiente capa. Y parece que estas bolitas son fáciles de abrir, pero a veces sí, chicos, a veces no. Ok, mi bolita es transparente, así es como se ve. Vamos a sacar las sorpresitas para ver qué muñequita nos tocó. Acuérdense que en la serie All-Stars podemos poner aquí a la muñequita y aquí atrás la medallita. No, no voy a abrir la medallita porque si no vamos a ver qué muñequita nos tocó. Vamos a abrir el mapa de coleccionables. Y así es como se ve el mapa de coleccionables. Tenemos que son ocho muñequitas. Tenemos al equipo Snow Camp. Y tenemos a las patinadoras. Y así es como se ven por el otro lado. Y vamos a empezar abriendo una sorpresita, chicos. Vamos a irnos a lo misterioso. Primero los accesorios para que no descubramos qué muñequita nos tocó. Y tenemos unas botitas. ¿De quién serán estas botitas, Lía? No sabes, mi amor. Tenemos un traje rosa. Un outfit de color rosa. Y nuestras siguientes sorpresitas son unos palos de nieve. Unos palos de nieve. Vamos con la siguiente sorpresita. Y es el listón para nuestra bolita. Las siguientes sorpresitas son unos esquís. ¿Tienes una pizalía? Aquí tenemos la botellita y es de color rosadita. Oh, acá hay otra sorpresa más. Unas gafas, chicos. Miren qué bonitas están. ¿Y qué quieren abrir primero? Vamos a abrir la muñequita. Ok, chicos. ¿Están listos? Vamos a descubrir quién es nuestra muñequita. Y miren, chicos. Tenemos a Snow Bunny. ¿Sí es Snow Bunny? Vamos a ver. Sí, se llama Snow Bunny, chicos. Está súper bonita. En la serie de Hair Ghost tiene pelito de verdad. Pero en esta serie tiene cabellito de brillitos. Y parece ser que ella es el número 15, chicos. Está súper bonita. Le voy a dar todo al día para que la vista. Y vamos a ver cómo es la medalla. Y aquí está nuestra preciosa Snow Bunny. No sé si es una bolita dorada o todas las bolitas son iguales. Ok. Acuérdense que la medallita va aquí atrás. Y aquí va nuestra muñequita. Así que así la vamos a poner. Vamos a ir acomodando todas nuestras muñequitas. Como tenemos seis bolitas, vamos a empezar a hacer magia. Así que voy a tomar dos bolitas y vamos a hacer la magia que a ustedes les gusta. Que yo sé que sí les encanta. Una, dos. Una, dos. ¡Wow, chicos! Miren, tenemos una bolita de color verde teal y otra bolita rosada. Vamos a empezar con la color verde teal. Y me salió el mismo mensaje secreto, Lía. Bolita de nieve y conejito de nieve. Ok. Espero, en verdad, espero que no nos salga una muñequita repetida. Vamos a ver qué muñequitas son las que nos tocaron. Y vamos a empezar con... Hagan sanguitos, chicos, que no... No, chicos, nos tocó la misma muñeca. No la voy a abrir, chicos, porque es exactamente la misma. Y esa ya la vimos por ahí. Así que vamos a abrir la siguiente bolita. Vamos a ver qué muñequita será, Lía. ¿Crees que todas las verdes sean la misma muñeca? Creo que sí. Voy a decir que sí, ¿verdad? Sí. No me come... No me come... Ok, chicos, eso lo vamos a averiguar. Y tenemos el mensaje secreto, es diferente, así que puede ser una muñequita diferente. Y tenemos tiempo en el hielo. Vamos a empezar, chicos. Y tenemos un vestidito bien bonito, color rosa con verde. Ya se quiere decir que no nos tocó una muñequita repetida. Vamos a ver, aquí tenemos la botellita. Está súper bonita. Vamos con lo siguiente. Son unos patines de hielo. Patines para hielo. No patines de hielo. Blancos con verde. Y tenemos un ramo, chicos. Esta chica creo que ganó la medalla y le dieron un ramo. Tal vez puede ser. Y a mejor lo lanzó. Y a mejor lo lanzó. Mira, qué bonito. Un chal. Un chal de color verde. Y luego tenemos... Una medalla, chicos. Sí. Esta chiquita fue la que ganó los Juegos Olímpicos de la Nieve, chicos. Una sorpresa más. ¿Qué será? Ok. Esta es la cuerdita. Y vamos a ver quién es nuestra muñequita. ¿Están listos, chicos? Vamos a ver cómo es. ¡Wow, chicos! Está súper bonita. No es repetida, chicos. Tenemos a Ice Kyler. Miren qué bonita está. Miren su peinado, sus brillitos. Está súper bonita su trencita y todo. Se la voy a dar a Lea para que la viste y vamos a descubrir su medalla. ¡Wow, chicos! Está súper bonita. Miren. Y definitivamente ella es la ganadora porque tiene aquí su medalla y su ramo de flores. Ok. Y vamos a enseñarles la muñequita que ya tenemos aquí lista. Que se llama Snow Bunny. Y ella va a las montañas a esquiar. Está súper bonita, chicos. Me gustó mucho esta muñequita. Muy diferente. Miren, se le cayó su esquí. La voy a poner aquí. Y aquí trae los bastones para esquiar y su botellita. Vamos a poner aquí las muñequitas para que ustedes las puedan ver. Y vamos a hacer magia con otras dos bolitas. ¿Están listos, chicos? Una, dos. ¡Wow, chicos! Tenemos otra bolita rosa y otra verde. ¿Será que nos tocaron repetidas, Lía? Sí, estoy triste. Oh, yo también estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué creen? Me salió el mismo mensaje secreto. Tiempo. Y a Lía también. Tiempo para estar congelados. Vamos a descubrirlo juntos. Y si nos salen repetidas, pues no las vamos a abrir. No tiene caso estar abriendo tantas muñequitas repetidas. Ok. ¿Están listos, chicos? Llegó la hora de la verdad. De saber si nos salió la misma muñeca. Y sí, chicos. Es la misma. Entonces la vamos a guardar. Porque no tiene caso que la abramos. Y vamos a ver. Ay, chicos. Creo que esta va a ser la misma muñeca. Sí, chicos. Es la misma. ¡No! Estoy muy triste, chicos. Esta serie de verdad me gustaba mucho. Vamos a abrir la última bolita. A ver si no nos sale la misma muñequita. ¿Ustedes qué creen? Miren, aquí está nuestra muñequita. Ice Scaler. Y la vamos a poner aquí. Se me hace que son las únicas dos muñecas que vamos a abrir en este video. Pero bueno, así es esto, chicos. Nos han tocado videos en donde no nos sale ninguna muñequita repetida. Pásame la bolita, mi amor. Por lo menos tenemos... Dos muñequitas. Ok. A ver que no te toque. Vamos a abrirla rapidito con ustedes para ver si nos toca algo repetido. Y si no es algo. ¿Tú qué piensas, Lía? Sí. ¿Pienso que nos tocó el mismo mensaje secreto? Me tocó esta. Sí, chicos, nos tocó el mismo mensaje secreto. Estoy muy triste, Lía. ¿Tú estás triste? Sí. Ay, nos tocaron puras repetidas, chicos. ¿Tenemos dos? Solo tenemos dos. Vamos a ver qué muñequita nos sale aquí. Y si nos sale repetida, pues eso ya va a ser todo del video. A ver, vamos a ver cuál es. A ver, ¿están listos, chicos? Porque tenemos el mismo mensaje secreto. Sí, pero a ver... ¿Están listos, chicos? ¡Ay, estoy nerviosa! Ay, ¿qué creen? Es el... Es la esta. ¿Cómo se llama? Ok, ¿estás lista, Lía? Sí. Creo que sí nos tocó. ¡No, chicos! ¡Tenemos una de la muñeca! ¡Bravo, chicos! Tenemos unos patines de hielo y es diferente esta muñeca. Pues 3 de 3, ¿está bien o no, Lía? Casi sale repetida. Casi nos sale repetida, chicos. ¡Se va a ver! A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una cosa como de hockey. Una careta de hockey. Aquí tenemos unas rodilleras. Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Un outfit, chicos! ¡Miren! Es azul con blanco y rojo. ¿Qué más hay aquí? Y una botellita. Está súper padre la botella, miren. Tiene brillitos. Ok, vamos a ver. ¿Qué crees que hay aquí, Lía? Un palito de hockey. Esta niña es de los deportes del hockey. Vamos a ver quién es, chicos. ¿Están listos? Vamos a descubrir quién es nuestra muñequita ahí. ¡Wow, chicos! Tenemos a Kansas Cutie. Miren qué bonita está. Por lo menos nos salió una diferente, Lía. Estamos muy contentos. Y así es como se ve esta preciosa muñequita con sus colitas y todos sus cabellitos de brillitos. Vamos para que Lía la vista. Y aquí tenemos su medallita. Vamos a vestirla y regresamos. Chicos, aquí tenemos nuestra muñequita Kansas Cutie. Está súper bonita y está lista para empezar a jugar en el hockey. La voy a poner aquí para que ustedes la puedan ver. Chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, denle manita hacia arriba y compártanla con todos sus amigos. Suscríbanse a este canal, chicos. De seis bolitas nos salieron tres diferentes, así que no estamos tan tristes, pero sí estamos un poquito tristes. Nos vemos prontito en un siguiente video, chicos. Cuídense, los queremos. Bye. Bye.